Este, me he hecho este tercer poema y hacemos un tiempito para pedir café, té y todo lo que haga ruido. Venimos con Sara K. Si tuviera una hija, en vez de mamá me llamaría punto B, porque así sabría que no importa lo que pase, ella podría encontrar su camino de regreso a mí. Y voy a pintarle todo el sistema solar en la palma de su mano, para que tenga primero que aprenderse todo el universo antes de que pueda decir, ¡conozco eso como la palma de mi mano! Y ella va a saber que hay heridas aquí que no sanan con curitas ni con poesía. Si tuviera una hija... La primera vez que ella comprenda que la Mujer Maravilla no va a venir, me aseguraré de que ella sepa que no tiene que llevar la capa ella sola. Que no importa cuán ancho extiendas tus dedos, tus manos siempre serán muy pequeñas para abarcar todo el dolor que quieres curar. Créeme, lo he intentado. Y cariño, le voy a decir, no lleves la nariz tan levantada en el aire. Sí, conozco ese truco, lo he hecho millones de veces. Tú solamente estás oliendo el humo para ver si puedes llegar a la casa que se está quemando, y hallar al chico que perdió todo en el incendio para ver si puedes salvarlo. O en cambio, encontrar al chico que encendió la casa para ver si puedes cambiarlo. Pero sé que ella lo hará de todos modos, por eso siempre tendré una ración extra de chocolate y botas de lluvia. Porque no hay corazón roto que el chocolate no pueda curar. Sí hay algunos corazones rotos que el chocolate no puede curar, pero para eso están las botas de lluvia. Porque si la dejas, la lluvia se lo lleva todo. Quiero que ella mire el mundo a través del fondo de un vidrio de un barco, que a través de un microscopio mire todas las galaxias que existen en este puntito que es la mente humana. Porque así me enseñó mi mamá, que habría días así. Cuando abres tus manos para recibir y terminas solo con ampollas y moretones en los dedos. Cuando sales a la cabina telefónica y tratas de volar, y las mismas personas a las que estás tratando de salvar están pisando tu capa. Cuando tus botas están llenas de lluvia y estás desilusionada hasta las rodillas. Serán precisamente esos días cuando tengas más razones para dar gracias. Porque no hay cosa más hermosa que la forma en que el océano se niega a dejar de besar la costa. No importa cuántas veces se aleje, pondrás el viento en ganar algo y perder. Pondrás una estrella en empezar una y otra vez. Y no importa cuántas millas estallen en un minuto. Asegúrate de que tu mente aterriza en la belleza de este extraño lugar llamado vida. Y sí, en una escala de 1 a exceso de confianza, soy bastante ingenua. Pero quiero que ella sepa que este mundo está hecho de azúcar. Puedes derrumbarse fácilmente. Pero no por ello tengas miedo de sacar la lengua. Y probarlo. Y cariño, voy a decirle. Recuerda que tu mamá se ocupa y tu papá lucha. Y tú eres la niña de manos pequeñas y ojos grandes que nunca se cansa de pedir más. Y cuando hagas algo mal, pide perdón. Pero nunca te disculpes por la forma en que tus ojos se niegan a dejar de brillar. Tu voz es pequeña, pero nunca dejes de cantar. Y cuando finalmente la tristeza te embargue, cuando la guerra y el odio se deslicen bajo tu puerta y en las calles, en las esquinas, te ofrezcan folletos de cinismo y derrota, les dices, sin dejar de sonreír, que realmente deberían conocer a tu madre. Ok, pues que les quieran café, que les quieran chelo. Bienvenida.